Bienvenidos al tarot del girasol. Hoy como siempre te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra serie de interactivos. Tendrá aproximadamente entre 10 y 12 días que hicimos nuestras lecturas de futuro inmediato en el amor signo por signo. Pero como es evidente, por lo menos a mí me pasa así. Yo muchas veces me siento más identificada con el resultado que yo elijo de una lectura intuitiva o interactiva que con el de mi signo. Entonces, si ese fue tu caso y si tú no te sentiste tan identificado con la lectura signo por signo, bueno, pues vamos a hacer una lectura de opciones. El día de hoy vamos a hacer tres opciones y vamos a estar utilizando para tu lectura. Vamos a estar utilizando para tu lectura. Estoy pensando si me quedo con el oráculo de los ángeles o ocupo las cartas del tarot del corazón. Yo creo que vamos a ocupar las cartas del tarot del corazón porque bueno, pues es un tarot que va relacionado precisamente con cuestiones afectivas. Y bueno, vamos a hacer tu lectura de la siguiente forma. Vamos a sacar en cada una de las opciones ocho cartas del tarot del corazón. Vamos a sacar una carta del tarot de los Shosem que me va a hablar de tu energía en el aquí y en el ahora. Y en esta ocasión para el consejo vamos a estar utilizando una carta del oráculo de sanación con hadas. Este oráculo lo hemos utilizado en pocas ocasiones y vamos a ver qué te tiene que aconsejar el día de hoy. Vamos a comenzar a barajar. Te pido de favor que desde ya te vayas conectando con alguna de las opciones. El pajarito verde azulado. El pajarito de color Shedron con rosa. O el pajarito de color gris pardo. Con el que mayormente te sientas identificado. Trata de conectarte y vamos a ir barajando nuestras cartas y vamos a armar los paquetitos para cada opción. Vamos a ver. No me cruces manos. No me cruces piernas. Ya estoy trabajando en las lecturas de exparejas que van a salir mañana. No es cierto. Las lecturas de exparejas salen el jueves. Pero también estoy trabajando en las lecturas de almas y llamas gemelas. Pero me están saliendo tan largas que por eso estoy posponiendo subirlas. Porque quiero que suban las 12 el mismo día. A ver, vamos a ver. ¿Cómo está la energía de las personitas que eligieron el pajarito de color azul? ¿Cómo está la energía de las personas que eligieron el pajarito de color Shedron? ¿Y cómo está la energía de las personitas que eligieron el pajarito de color gris pardo? Vamos a leer el fondo de la lectura. Acuérdate que yo siempre leo el fondo de la lectura. Porque el fondo de la lectura es un mensaje que nos aplica a todos. A todos los que estamos participando en esta lectura. Incluso a mí. Y que podemos combinar con la lectura que nos esté saliendo. Nos puede dar mucha información aparte de la lectura que estamos eligiendo. Entonces voy a leer el fondo de la lectura. ¿Para qué? Bueno, pues trates de escuchar. Ahora vamos a sacar nuestras ocho cartas del tarot del corazón. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, por último vamos a ver la carta que nos sale por parte del consejo del oráculo de sanación con hadas. Vamos a ver. Opción uno. Opción dos. Opción tres. Y ahora sí, vamos a colocar nuestras opciones completas. Y vamos a leer el fondo de la lectura. Que te repito que el fondo de la lectura es un fondo que nos va a aplicar absolutamente a todos. Nos va a hablar de la combinación de esa energía. Por ejemplo, en el caso del tarot de Shosem que nos habla de cómo está nuestra energía en el aquí y en el ahora. Bueno, pues esto lo podemos combinar con la que nos salga en el paquetito que hubiéramos elegido. Bueno, la energía general es la energía de la curación. Y me parece que esto es muy positivo. Creo que venimos de un momento complicado en el que teníamos nuestro corazoncito lastimado. En el que tal vez estábamos desconfiando del amor de nuestro entorno. En el que tal vez no nos queríamos dejar fluir porque estábamos aferrados a algo y eso nos estaba lastimando el corazón. Creo que hemos llegado a un punto en el que estamos siendo un poquito egoístas, pero de manera sana. Estamos comenzando a tener amor propio y nos estamos poniendo en primer término. Porque sabemos que para poderle ofrecer a nuestro entorno una versión positiva de nosotros mismos tenemos que estar curados. Entonces me parece que esta es una energía positiva porque cuando estamos curados es cuando es el momento oportuno para dejar entrar el amor en nuestras vidas. La carta que nos está quedando por parte del tarot del corazón en el fondo de la lectura y que nos va a aplicar a todos, pues es el cinco de bastos. Y este cinco de bastos nos habla de esa conmoción interna que tenemos debido a una lucha que se da en nuestra mente y nuestro corazón. Tal vez nuestra mente nos está diciendo esa persona en la que tú estás pensando y en la que tú te has aferrado durante tanto tiempo no te conviene, pero tu corazón te dice que es la persona que lo hace latir. Es la persona que te hace sentir emoción. Es la persona que te hace pensar en un proyecto de vida. Entonces aquí es muy importante que seamos muy honestos con nosotros mismos porque no todo lo que queremos nos viene bien y no todas las cosas son tan fáciles para poder llevar a cabo. ¿A qué quiero llegar con esto? Habrá ocasiones en que tú estés aferrado, encaprichado o interesado, como tú le quieras llamar, en una persona que no le viene bien a tu vida y ahí tú tienes que ser muy honesto contigo porque cuando esa persona está contigo, cómo te sientes, cómo te hace sentir, cómo te trata. Realmente es para tu crecimiento personal, realmente es para tu felicidad, porque nosotros venimos a este mundo a ser felices. Si es para tu felicidad, puede ser que las cosas sean complicadas, pero no por eso te vas a rendir porque es la persona correcta en tu vida. Pero si estamos con una persona que nos maltrata, que nos minimiza, que nos hace sentir menos, nos hace sentir insignificantes, que nos desvaloriza, ahí puede ser que amemos mucho a esa persona. Perdón, puede ser que amemos mucho a esta persona, pero esa persona lo único que va a hacer es terminar destruyendo nuestra autoestima, destruyendo nuestra vida y quitándonos un tesoro muy valioso que es el tiempo. El tiempo que se va no regresa. Entonces no estés aferrada a una persona que de alguna manera te maltrata y te hace sentir insignificante. Entonces a esto se refiere esta carta, es una lucha interior, pero esta lucha interior, ¿quién la va a ganar? El corazón o la mente la va a ganar quien tu honestidad te diga que la tiene que ganar. Sea honesto, no te auto engañes, no te auto engañes para que puedas tomar una decisión adecuada. Por último, el mensaje que te quiere dar el oráculo de sanación con hadas es la carta de busca en tu interior. Fíjate cómo están relacionadas las cartas. Todas las cartas me hablan de situaciones que tienen que ver con nuestra emocionalidad interna, la curación, que te dice primero sánate para que puedas aspirar al amor. Tienes que resolver este conflicto interno que tienes entre tu mente y tu corazón de manera honesta y busca en tu interior, busca en tu interior. Esto que significa que tú conoces la respuesta. Tú conoces la respuesta a esta lucha y solamente tienes que ser honesta y enfocarte en esa respuesta. Y muchas veces esa respuesta será la que tú quieres escuchar, pero otras veces no. Y si es que no, tú tienes que tener la valentía para poder evolucionar con la vida y no estancarte en algo que lejos de ayudarte y de darte felicidad, lo único que va a provocar es dolor en ti. Vamos a comenzar con la opción número uno. Vamos a hacer a un lado las otras opciones. Discúlpame si toso no tengo una tos escandalosa, pero bueno, yo sé que hay personitas a las que les molesta sobremanera que la persona que está leyendo las cartas tosa. Yo te pido que te centres en lo positivo, que te centres en el resultado, que te centres en que yo estoy poniendo todo mi entusiasmo y todo mi amor en realizar esta lectura de una manera que te sea útil para ti. Yo no vengo a hacer una lectura express. Yo vengo a tratar de dejar un mensaje correcto en tu corazón y ser el intérprete de estas cartas. Vamos a ver cómo está tu emocionalidad, personita que elegiste el pajarito de color azul. ¿Tienes la carta de darse cuenta? Aquí está tu consejo. ¿Cuál podría ser el futuro inmediato para las personitas que eligieron la opción número uno? Tenemos la carta del juicio. Tenemos la carta del siete de bastos. Y tenemos la carta de la luna. ¿Podría estar llegando alguien nuevo a las personas que eligieron el pajarito de color azul? Tenemos el diablo. ¿Esa persona de tu pasado que tienes en mente podría retornar a tu vida? Tenemos el ocho de bastos. Esa persona que te está interesando, con la que todavía no has tenido nada, ¿te podría corresponder? Tenemos la reina de bastos. ¿Cuál es tu mayor bloqueo en el ámbito emocional? Aquello que te impide tener una relación bonita, una relación sana. Tenemos el as de bastos. ¿Y cuál es tu mayor cualidad? Tenemos el tres de bastos. Aquí te dije as de bastos, no es un as de espadas, discúlpame. As de espadas y tres de bastos. Vamos a comenzar con tu lectura, pero permíteme un segundo. A ver, vamos a comenzar con tu lectura, personita, que elegiste el pajarito de color azul. Tenemos en primer término como tu energía. Tu energía es la que estás compartiendo con el universo y que es bien importante saber cuál es. Para saber si estamos compartiendo una energía correcta o si por el contrario estamos compartiendo la energía equivocada. Hay que recordar que nosotros como seres humanos tenemos una gran energía, que esa energía es la que compartimos. Y el universo nos retorna ese mismo tipo de energía. No la misma, pero sí ese mismo tipo de energía. De tal forma que si tú estás vibrando en una frecuencia alta, pues van a atraer a tu vida situaciones, personas y cosas positivas. Pero si tú estás vibrando en una baja frecuencia, entonces van a venir a tu vida personas tóxicas, situaciones y cosas tóxicas. La carta del carro nos está diciendo que tú estás en un momento en el que estás tomando el control de tu vida. Estás por fin responsabilizándote de las acciones de tu vida y estás dándote cuenta de muchas cosas. Se te ha caído la venda de los ojos. O tal vez por fin tienes claro que tienes que sanar el corazón, tal y como lo había dicho el fondo de la lectura, que tienes ya esa respuesta que está en tu interior de la que nos habla ese cinco de bastos en la carta del fondo de la lectura del corazón. Entonces creo que tú ya tienes la respuesta y que ya estás viendo cuál es el camino y la dirección en la cual vas a avanzar. Entonces, bueno, tienes una energía positiva que podría estar ocurriendo a corto plazo en tu vida amorosa. Tenemos la carta del juicio, tenemos la carta del siete de bastos y tenemos la carta de la luna. Fíjate que aquí yo veo un renacer de una situación que también puede implicar. Miren que te voy a dar dos posibles interpretaciones. La primera vemos un renacer puede ser que esté retornando a tu vida una persona de tu pasado, pero creo que a lo mejor no tenemos la actitud correcta ni esa persona ni nosotros al momento de retornar. Y eso podría estar generando ciertas dudas, ciertas, ciertas angustias, ciertas inseguridades. También yo te voy a decir algo. Esta persona, si es de tu pasado, creo que va a retornar, pero creo que para el retorno de esta persona hay gente que no quiere que esta persona venga a ti. Tenemos enemigos ocultos en esta situación y creo que esta misma persona que podría estar retornando no está siendo del todo sincera contigo. Entonces vamos a tener que estar muy alertas, que ser muy valientes para tomar decisiones firmes y adecuadas, porque aquí esta persona de tu pasado podría estar retornando. Pero creo que nuestra actitud va a ser no la más correcta. La actitud de esta persona no va a ser la más correcta porque retornamos, pero estamos como que muy a la defensiva, desconfiando de los demás. Y puede ser que esa desconfianza tenga que ver con situaciones ocultas, con la presencia de terceros, con que esta persona no esté siendo del todo sincero o con tu relación o con que tu relación se esté llevando de una manera oculta. Ahora, en otro caso, en otro caso, suponiendo que no, que es el otro supuesto y que no está retornando esta persona a tu vida. Bueno, pues el juicio nos habla de cerrar ciclos. Nos habla de que probablemente al darte cuenta de que la relación que tenías anteriormente no estaba funcionando, decides cerrar ciclos. Pero desafortunadamente, cuando cierras este ciclo, tú adoptas una posición infantil. Eso te pone a la defensiva con cualquier otra opción de cualquier otra persona que se pudiera estar acercando a tu vida. Adoptas una actitud que no es la correcta y que seguramente va a estar poniendo barreras y eso va a hacer que las cosas se atrasen. Entonces aquí lo más importante es que tomemos una buena actitud en el momento, ya sea de que regrese la otra persona o de que aparezca alguien nuevo en nuestra vida. Ahora, cuando yo le pregunto al tarot si existen posibilidades de que llegue alguien nuevo a tu vida, no sale el diablo. Y para mí el diablo es un sí. El problema del diablo, cuando yo pregunto si llega alguien nuevo a mi vida, es que pues yo creo que se podría estar tratando de que no podría llegar una sola persona. A lo mejor llegan varias, pero la intención. Creo que son relaciones que pueden ser puntuales, que pueden ser basadas en la atracción, que pueden generar apego en nosotros y que pueden llegar a ser tóxicas. Entonces vas a tener que tener mucho cuidado para mantener este estado de control sobre tu vida. Cuando yo pregunto si existen posibilidades de que una persona de tu pasado retorne a tu vida, tenemos este ocho de bastos y el ocho de bastos lo que me está hablando es de comunicación. Este ocho de bastos me habla de comunicación y de comunicación rápida y abundante. Además, creo que entre ustedes existe una gran química, así que esta persona creo que sí, sí va a estar retornando a tu vida, pero de momento no va a ser exactamente para una reconciliación, sino que se va a retomar la comunicación. Pero esa comunicación va a ser fluida y va a ser abundante. Así que sí estaría retornando alguien de tu pasado a tu vida. Cuando yo pregunto si existen posibilidades de que se dé una reciprocidad de que la persona que te está interesando y con la que todavía no tienes nada te busque, tenemos la carta de la reina de bastos. Y la reina de bastos lo que me está diciendo es que si esa persona que a ti te interesa, creo que le atraes muchísimo, creo que le gustas, creo que entre ustedes se ha dado un clic a primera vista y que bueno, pues la reina de bastos nos habla de pasión y de atracción, pero creo que los sentimientos se podrían ir generando con el tiempo. En la posición de cuál es tu mayor bloqueo en el ámbito emocional, tenemos el as de espadas y creo que el as de espadas nos habla de que eres alguien que es poco claro al momento de comunicarse. Creo que eres tu punto débil es la comunicación, no eres capaz de comunicar lo que quieres y además no eres capaz de comunicarlo de la manera correcta. Además, el as de espadas nos habla que en ocasiones no sabes cortar las situaciones que ya no le vienen bien a tu vida. Entonces, bueno, pues hay que poner atención en la comunicación, aprender a hablar, pero cuando digo aprender a hablar es comunicarnos desde una manera empática, es decir, tratándonos de poner en el sitio de la persona que tenemos enfrente, pero también no evites el hablar. Es que muchas personas por conservar una relación lo que hacen es que se callan todo y no expresan lo que verdaderamente quieren y empiezan a ceder y a ceder y a ceder. No expresan sus sentimientos y todo es lo que tú digas, mi amor, y tienes razón. Y la verdad es que a veces ni siquiera están de acuerdo. No hay nada más atractivo en una en una persona que sea capaz de defender sus propias convicciones de una manera correcta. No de imponer, pero sí de defender lo que lo que piensa, lo que quiere y lo que lo que está deseando, lo que le molesta también. ¿Cuál es tu mayor cualidad? Tenemos el tres de el tres de bastos y el tres de bastos es que tú accionas, o sea, tú no te quedas en la indecisión. Tú a partir de que tomas una decisión comienzas a actuar y comienzas a hacer que las cosas sucedan. Y eso es muy, pero muy positivo. La carta que nos está saliendo por parte de las hadas es la carta de la expresión creativa. Fíjate cuántas mariposas hay aquí. Aquí de qué nos está hablando. Fíjate que la creatividad tiene mucho que ver con la carta de la emperatriz y yo creo que tú eres una persona sumamente atractiva, que estás en un momento de transformación con estas maripositas, pero que además tienes que expresar aquello que tú quieres de una manera. Yo creo que tú tienes talento para las artes. Yo creo que tú pues o pintas o cantas o declamas o haces algo que tiene que ver con cuestiones artísticas y eso le va a venir muy bien a tu vida. Además, estás en un momento en el que estás resultando muy atractiva para tu entorno o muy atractivo para tu entorno, pero sí estás en un momento de transformación. Tienes una lectura interesante. Lo que vamos a tener que cuidar es, sea cual sea, que llegue una persona nueva o que llegue alguien de tu pasado, nuestra actitud, porque creo que la situación de la que venimos anteriormente nos ha dejado tan lastimados que muchas veces ponemos una barrera con la persona nueva que podría estar llegando o con la misma persona de nuestro pasado. Bueno, pues esto es lo que tienen que decirte las cartas y yo deseo de todo corazón que llegue a tu vida el amor verdadero. Ese que te haga sentir, que te haga vibrar, que te haga convertirte en tu mejor versión. Vamos a ver la opción número dos. ¿Cómo está la energía de las personitas que eligieron la opción número dos? Tenemos la carta de la conclusión. ¿Qué podría estar pasando a corto plazo en la vida de las personitas que eligieron la opción número dos? Tenemos la reina de copas, tenemos el siete de copas y tenemos el diez de espadas. ¿Podría estar llegando alguien nuevo a la vida de las personitas que eligieron esta opción? Tenemos el loco. ¿Podría retornar alguien del pasado a la vida de la personita que eligió esta opción? Tenemos el diez de oros. ¿Esa persona que te está interesando y con la que todavía no has tenido nada te podría corresponder? Tenemos la sacerdotisa. ¿Cuál es tu mayor bloqueo en el ámbito emocional? Tenemos el caballero de bastos. ¿Y cuál es tu mayor cualidad en el ámbito emocional? Tenemos la rueda de la fortuna. Permíteme un segundo. Ya, discúlpame. Bueno, vamos a comenzar a leer la opción número dos. Tenemos en tu energía, en esa que estás compartiendo con el universo, la carta de la conclusión. Esta carta es un equivalente al mundo, pero tú estás en un momento de cierres. Tú estás queriendo cerrar un ciclo. Estás queriendo dar por terminada una situación que tal vez no le ha venido bien a tu vida y que quieres ya concluir. Quieres que se defina en un sentido o en otro, pero tú quieres que se defina esta situación. Y realmente la carta de la conclusión, cuando nos sale en una lectura, nos invita a dejarnos fluir. A dejarnos fluir porque esta situación que nosotros queremos dar por terminada, de cualquier manera se va a terminar. Con nuestra voluntad o sin nuestra voluntad, pero se va a terminar. Entonces no hay que resistirnos porque entre menos nos resistamos, podemos entender el propósito de este cierre de ciclo y podremos sacarle el mejor de los beneficios. Pero aquí creo que se podría estar terminando algo en tu vida o podrías estar llegando a la meta. Es que aquí podríamos utilizar esta energía en dos sentidos. En una energía positiva, pero también en una energía negativa. La negativa es decir, y no es negativa tampoco, pero la menos positiva, según tu punto de vista, porque yo sé que nadie quiere oír de cierres de ciclos, pero la menos positiva sería que tú te decides finalmente a cerrar un ciclo que no le ha venido bien en tu vida. Pero también otra opción, la más positiva y la que yo deseo que se materialice en la vida de ustedes, es que tú has luchado por mucho por una situación y estás a punto de finalizar, de llegar a la meta en ese proyecto y de obtener lo que tú quieres, sea cual sea la postura que te aparezca. Yo deseo que tú le saques el mayor beneficio porque la vida no es lo que te pasa, es lo que tú haces con eso que te sucede. Entonces, si es un cierre de ciclo, pues seguramente es porque la situación te está perjudicando, te está dañando, te está intoxicando tu energía. Pero si estamos llegando a la meta, pues que así sea, porque te lo mereces, porque has trabajado y has luchado mucho por obtener este premio, por obtener este fin que estás persiguiendo. Permíteme un segundo. Gracias.